No te lo voy a negar Estamos aquí en el living con María Salsera, directora de medios de la Unicen. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Bueno, ya segundo año de Abra TV. Sí, en realidad... Segundo año en emisiones. Sí, en realidad estamos transitando, lo pusimos al aire en 2017, pero todavía estamos transitando el primer año porque fue prácticamente en octubre donde pusimos los contenidos al aire. Es el segundo año de un formato que para nosotros es interesante y que este viernes empieza a tener una nueva manera de emitirse, que es RUN, que es el resumen universitario de noticias, que el año pasado tenía un formato que estaba más vinculado a informes desde las distintas sedes, desde las distintas áreas de la Universidad Azul, Olavarría, Tandil y Kekeen. Y ahora en realidad lo que estamos haciendo es haciéndolo crecer, no tanto unificarlo, sino que lo vamos a hacer en vivo, lo vamos a hacer en piso, es la primera vez desde que nosotros hacemos algunas emisiones especiales en vivo, como cuando fue el Universo Espineta o Don Quijote, Cavallo por América Latina, emisiones muy especiales en vivo que nosotros podemos transmitir en vivo y después alojar en plataforma. Pero nos parecía que era momento de que RUN pegue este primer salto, que para nosotros es muy grande en términos de lo que significa... Claro, en vivo es otra dinámica. Es otra dinámica, otras lógicas, otras maneras de trabajar y de hacer. Entonces para nosotros era muy importante y entonces hoy, a partir de este viernes a las 11 de la mañana, se puede ver por www.abratv.com.ar la primera emisión que va a ser todos los viernes a las 11 de la mañana por Abra, un resumen universitario que va a tener la conducción de Luis Ventos, que también va a tener una columna de la Federación de Estudiantes y va a ser Sofía Chévez quien lleve adelante ese trabajo y que además ahí vamos a tener entrevistas especiales en vivo en cada programa, además de todos los informes con las actividades que nosotros queremos mostrar, que está haciendo la universidad en Azul, en Tandino, en Aravarria, en que no nos va a alcanzar el tiempo. La idea es que no nos alcance e ir creciendo el formato a lo largo del tiempo. Queremos en no mucho tiempo tener un espacio también en el resumen universitario con la programación del espacio Inca Unicen, ver cómo incorporamos agenda cultural, ver si podemos hacer alguna otra cosita en vivo además de lo que estamos haciendo. Pero este es un primer paso. Es un primer paso que lo queremos dar firme, queremos que salga bien, porque además después va a quedar en nuestra plataforma. Además, esos mismos viernes a las 14.30 horas se va a emitir también por la pantalla acá del ECO. Bueno, eso quería decirles también, que el que no pueda entrar a las 11 de la mañana en la plataforma, bueno, puede verlo a través de la pantalla de ECO TV, 14.30 en los días viernes. Los días viernes. Casi en vivo. Por eso. Y lo que queremos justamente, y por eso venimos haciendo un crecimiento, que podamos sostener, que nos sentamos firmes haciendo eso para después seguir haciéndolo crecer, nos parece fundamental y tenemos también pensado para los espacios, digamos que de tanda, como momentos, promociones de todo lo que pueden ver en la plataforma de Abra. Entonces, quien se enganche mirando el resumen, también va a tener como un pequeño pantallazo de todas las producciones que pueden ver, que saben que son variadas, que es ficción, que es documental, que son series, que son microformatos. Empiezan a conocer un poco más. Animaciones, exactamente. ¿Cuánto va a durar esta emisión de los... Media hora, en principio, es una... Es, en principio, este... Les va a quedar chico. Les va a quedar chico. Estamos suponiendo que nos va a quedar chico, pero también queremos... Tenemos muchos compromisos cuando lo haces en vivo y cuando además hay pantallas que están asociadas y que están esperando verlo. Nosotros estamos seguros que lo que estamos haciendo nos va a salir con la calidad... Va a salir fantástica. Con la que estamos acostumbrados a trabajar y a medida que el tiempo pase iremos haciendo... Como dice la canción, pasito a pasito. Pasito a pasito. Ahí está, bueno. Entonces van a poder disfrutar. ¿Ya arranca este viernes? Arranca este viernes 4 de mayo a las 11 de la mañana y todos los viernes a las 11 de la mañana lo van a poder ver. 14.30 se puede ver por la pantalla del eco y después quedará alojado en la plataforma y en las páginas oficiales de universidad y demás facultades. Muy bien. Bueno, pero no ha venido sola María, ha venido acompañada de este bombonazo que se llama como... ¿Lorenzo? Lorenzo. Pobre, lo estoy haciendo correr de un lado para el otro. Ya fue a la escuela, me dijo a la escuela 34 y bueno, acompañó a mamá como corresponde. ¿Hincha de boca, Lorenzo? ¿Eh? No, me dice... ¿Hincha de qué? De River. De River. Ay, mirá, el camarógrafo, por eso te enfoco. Ahí está. Muy bien. Bueno, María, un placer. Muchísimas gracias. Así que a todos a engancharse este viernes que arranca esta nueva propuesta de Abra TV y 14.30 horas casi como en vivo lo van a poder ver aquí por la pantalla de ECO TV. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. María Salceda, quien es referente de medios de la UNICEN, bueno, para contarnos estas nuevas...